Música Muy buenos días. Estamos a jueves. Ayer miércoles estuvimos leyendo en el capítulo 11, bajo el título Un hombre en quien Dios se complace del libro Lo asombroso, del libro de Job. Hoy vamos a continuar en el capítulo 12, Un hombre odiado por Satanás. En base a los versículos de Job 1.9, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Pregunta Satanás. Y luego dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, en el capítulo 2 y el verso 5. Luego tenemos las palabras de Jesús a Pedro en Lucas 22.31-34. 4. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así como Dios se complacía en la vida, el carácter, la conducta y el servicio de Job, Satanás lo odiaba y lo demostró al pedir que fuera puesto a prueba. Este tema sumamente delicado nos revela lo que sucede en el mundo invisible, en la misma presencia de Dios, donde nuestro adversario, el diablo, actúa permanentemente hasta que sea destituido y arrojado de su ministerio de acusador. La palabra de Dios nos revela que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. El Señor Jesucristo resplandeció como la luz del mundo, para que aquel que le sigue no ande en tinieblas. Satanás vio en Jesucristo a su mayor enemigo y procuró destruirlo. Pero la luz en medio de las tinieblas resplandece, y cuanto más profundas fueron las tinieblas de maldad e incredulidad, con las que Satanás sumergió a los hombres religiosos y no religiosos de su época, más clara, radiante y perfectamente gloriosa, resplandeció la luz de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 1, versículo 5, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6, y en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El odio que el diablo descargó contra la persona del Señor Jesucristo es el mismo con el que intenta oponerse a los hijos de Dios. Ahora bien, Satanás odiaba a Job porque su testimonio brillaba para gloria de Dios. Por eso pidió autorización para ponerlo a prueba, ya que como el acusador de los creyentes, constantemente acosa al Hijo de Dios como un león rugiente. Y esto lo explica el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9. Una imagen poderosa que nos atemoriza ¿Quién no tendría miedo delante de un león rugiente? Sin embargo, lo crucial es que cuando la conducta del creyente es intachable, no por mérito propio o capacidades personales, Satanás se ve derrotado. Lo han vencido, pero no han sido los creyentes, sino mediante la sangre del Cordero y el testimonio que los creyentes proclaman despreciando sus vidas hasta la muerte, como lo leeremos más tarde en Apocalipsis 12, 11. Y esto Satanás no lo puede soportar. Satanás había pedido a Job para ponerlo a prueba, quitándole todo lo que tenía, sus bienes, que habían aumentado debido al trabajo de sus manos y la bendición de Dios y más tarde su salud, que fue afectada por una enfermedad tremenda y cruel. Hay tres grandes verdades que vemos en estos versículos. Primero, Satanás está limitado en su actuar en el espacio y lugar. No podía estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. En segundo lugar, rinde cuentas a Dios de lo que hace y está limitado a lo que Dios le permita. No podía ni tocar los bienes de Job sin su consentimiento. Y en tercer lugar, conoce limitadamente al hombre. Se equivocó las dos veces en su juicio de la integridad del siervo de Dios. Satanás es poderoso para hacer muchas cosas, pero está sometido delante ante Dios, delante de quien rinde cuentas y necesita obtener autorización para orar. ¿Qué consuelo trae esto a nuestras vidas? ¿Cuánta paz y seguridad nos da? Saber que Dios soberano, que nos ama y que todo lo permite para nuestro bien, controla, limita a Satanás, rodea nuestras vidas, protege nuestras vidas y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. El odio de Satanás, llamado acusador de los hermanos en Apocalipsis 12, 10 y 11. Como hemos visto, Satanás no encontró faltas de las cuales acusar a Job. ¿Por qué? Porque él había sido perdonado y justificado por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, como un hombre maduro, tenía un comportamiento recto y procuraba vivir en dependencia reverente de la voluntad que el Señor le revelaba por medio de su palabra. Esta palabra era como una lámpara sobre su cabeza, guiándolo en el camino para apartarse de toda forma de mal. Por lo tanto, Satanás no encontró faltas de las cuales acusar a Job. Es por eso que pidió al Señor que Job fuera puesto a prueba, lo que Dios permitió, estableciendo límites en dos ocasiones. Un pasaje similar se encuentra en Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 7, donde se muestra al sumo sacerdote Josué delante del ángel de Jehová y Satanás a su derecha para acusarlo. En esta ocasión, Satanás señala las vestiduras sucias y envilecidas del sacerdote y su mitra, que debía llevar la lámina de oro fino y la inscripción «Santidad a Jehová». Josué no estaba en condiciones espirituales ni morales para ejercer su ministerio. Este pasaje también es maravilloso, ya que nos muestra la obra de propiciación, justificación e intercesión del ángel de Jehová, que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos permite decir con el apóstol quién es el que condenará. Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8.34 El Señor ha quitado nuestros pecados y nos ha limpiado cuando confesamos y nos arrepentimos, pero el premio y la aprobación del Señor son para aquellos que vencen. Aquí es donde se nos presenta a nosotros el desafío. Hay una lucha que tenemos que librar en el poder del Señor, recibiendo la gracia del Señor, para ser más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Satanás usó dos argumentos para solicitar que Jehová fuera puesto a prueba. El primero se relacionó con sus bienes y su familia, que eran una causa de su vida espiritual y temor de Dios. Sin embargo, buscar a Dios solo por solución de problemas materiales va en contra de lo que el Señor nos enseñó. El segundo argumento de Satanás en el capítulo 2 se refiere al posible egoísmo de Job, sugiriendo que se ama a sí mismo más que a sus posesiones y su familia. Esto lleva a una enfermedad cruel que hace que Job desee la muerte, pero no logra hacer que Job blasfeme contra Dios. A pesar de la discusión con sus amigos, Dios justifica a Job después de su arrepentimiento en el capítulo 42, versículos 1 al 6. En primera de Juan, capítulo 4, 7 al 21, se nos enseña a amar sacrificialmente a semejanza del amor que Dios nos mostró en Cristo. Job vivió esto al orar por sus amigos, que lo había maltratado. En vez de pedir su propia restauración, Job pensó en la necesidad de perdón de sus amigos. Y esto es un ejemplo de amor que supera las pruebas y dificultades. Dios guió a Job en medio de las pruebas, el sufrimiento y la incomprensión, llevándolo a la victoria. En tiempos de prueba, nuestro conocimiento de Dios nos ayudará. Primera Corintios 10, 13 dice, Satanás fue derrotado en el libro de Job porque Dios sabía que su siervo estaba capacitado para vencer. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amado Padre Celestial, queremos, como tú nos enseñaste, orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Satanás pone su mirada en nosotros y seguramente lo hace muchas veces, más de las que podemos imaginar. Pero tú nos guardas, tú nos proteges, tú le limitas, tú nos rodeas de tu gracia y tu misericordia y nos amparas bajo la sombra de tus alas. Oh Señor, que no nos sentamos marionetas en las manos de Satanás, que nos demos cuenta que somos tus hijos, que estamos guardados, amparados y protegidos por ti. Haznos más que vencedores en vidas santas que glorifiquen tu nombre. Lo pedimos hoy, en ese nombre bendito, el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana, viernes, para despedir ya esta semana. Manteneos bendecibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!